En el marco de la estrategia contra el tráfico de drogas ilícitas, se hizo efectiva la incautación de más de un kilo de cocaína en el puerto de Buenaventura. Esta carga se transportaba en una motonave proveniente de Guayaquil, Ecuador, y tendría como destino el puerto de Valencia, en España. Según los informes de la Policía Nacional Antinarcóticos y la Fiscalía General de la Nación, este cargamento alcanzaría un valor de por lo menos 55 millones de dólares. Ante esto se manifestó el brigadier Ricardo Augusto Alarcón, director de antinarcóticos de la Policía Nacional. Se logra la incautación de un poco más de una tonelada de clorhidrato de cocaína, que su destino final sería el puerto de Valencia, en España. Originalmente esta droga sale desde el puerto de Guayaquil, en Ecuador, haría tránsito en el puerto de Buenaventura, de allí al puerto de Cartagena, con el destino final de España. Este porcentaje de cocaína provenía de Altomira y Frontera, zonas pertenecientes a Tumaco, Nariño, en donde se han identificado laboratorios de narcóticos y grandes cultivos de hojas de coca. Esta carga estaba encubierta en 34 tulas de color negro, que en su interior contenían paquetes envueltos con cintas color café. Esta droga provenía del municipio de Tumaco, más exactamente de la zona conocida como Altomira y Frontera, una zona muy afectada tanto por cultivos de hojas de coca como por laboratorios de base y de clorhidrato de cocaína. Según las declaraciones del brigadier, este cargamento haría parte del segundo envío que realizaría esta organización, que estaría liderada por el padre de una reconocida e importante actriz colombiana. Además, es importante destacar que en este puerto ya se habían intervenido más de siete toneladas de cocaína en lo que va del año. Esta droga hace parte del segundo envío de una organización, la cual es liderada por el padre de una importante actriz colombiana.